Tiene la palabra la congresista Magaly Ruiz por dos minutos. Gracias, presidente. Señores ministros, colegas, muy buenas tardes. Voy a insistir con la seguridad ciudadana de mi región. Señor presidente, nuestro país está pasando por una crisis de inseguridad que todos lo sabemos desde ya hace unos años atrás. La realidad criminal que nos azota es conocida por todos nosotros y también por las autoridades, tanto autoridades municipales, ministeriales, así como la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial. Pero ninguno de ellos asume la responsabilidad de nuestra actual situación. Todos se lavan las manos, ninguno asume su responsabilidad. Se culpa entre ellos de ese fracaso, pero sobre todo culpan al Congreso porque supuestamente no damos las leyes necesarias en contra de la delincuencia. Pero olvidan que el delito de robo, homicidio y etcétera, ya existe hace décadas esas leyes. Señores, señor ministro, exijo que se cambie a todo el personal policial de la región La Libertad. Necesitamos que los envíen a una región totalmente diferente, tanto suboficiales como oficiales de todos los rangos y cargos. Exigimos gente especializada en la investigación de organizaciones criminales y al parecer no lo tenemos en mi región, cuando el principal problema que tenemos son estas organizaciones de extorsionadores y sicarios. En mi región se denuncia diariamente tres extorsiones, asesinan todos los días, amenazando con atentar contra la vida de nuestros escolares, empresarios y a la población en general. Es necesario estos cambios porque se han detectado miembros de la PNP como integrantes de estas organizaciones. Por ello, es necesario generar confianza con nuestras autoridades. Por otra parte, requerimos fortalecer también las juntas vecinales que son el... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Darwin Espinosa por cuatro minutos. Gracias, presidente. Quiero empezar leyendo un pedido de mi colega Marlene Portero, congresista de Lambayeque, que por motivo de salud no se encuentra. Dice que solicita que se puedan mejorar condiciones para que se concrete el mejoramiento de las obras hidráulicas en el proyecto Olmos-Tinajones. Solicita también que se incluyan a los distritos de Olmos y Salas que no han sido considerados en el reciente decreto emitido por el MEF. La inclusión de las vías adicionales periféricas de Lambayeque en Elirza Norte, la mejora del saneamiento en los cuatro distritos de Chiclayo. El proyecto de mejoramiento de regación de cinco distritos, la presa de las delicias, y que los representantes del MEF sean más empáticos al momento de evaluar el proyecto de ley del 1% para personas con discapacidad. Es un pedido justo, creo yo, que hace la congresista Marlene Portero, congresista por el departamento de Lambayeque. Señor presidente, señor primer ministro, según la última encuesta de Ixos, el 63% de la población cree que la delincuencia ha empeorado en estos últimos 12 meses. ¿Y qué ha hecho el Ejecutivo? Viene cerrando escuelas de suboficiales, como la de Yungay, por ejemplo, y como la de Chimbote, que está próxima a cerrarse también. En lugar de promover, digamos, que haya más policías, más efectivos, simplemente cierran escuelas para que haya menos de ellas. Y encima, nos quita a Ancash la denominación de Macropol, para poder depender de Trujillo. Es decir, para cualquier pedido que haya logístico, tiene que enviarse un documento a Trujillo, para que Trujillo decida cuándo nos va a atender. Eso es lo que vive en realidad la Policía Nacional en el departamento de Ancash. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, se va a seguir postergando el proyecto especial Chinecas? Ya escuché que va a haber una inversión, pero que no sea solamente promesa, señor presidente, porque promesa ha venido ya casi tres años escuchando a diferentes actores de este gobierno. ¿Cuándo vamos a mejorar el hospital Víctor Ramos de Guaraz? ¿Cuándo vamos a ver el abandono que se encuentra la carretera de Pativilca a Guaraz, que es un desastre, es un peligro para cualquier persona que quiera viajar por carretera, señor presidente? ¿Cuál es la reacción de este gobierno ante la contaminación ambiental por mineras o por eslaves mineros? ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno para poder, digamos, lidiar con este problema? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo que se han trazado? Hasta ahora no ha habido nada claro, señor presidente. Hace unos minutos me escribe personas que han sido profesores en la escuela de suboficiales de Chimbote, que hace seis meses, profesores que hace seis meses no se le ha pagado y que vienen tramitando sus pagos, pero que hasta ahora no le pueden dar solución. ¿Qué queremos hacer? Están dando la talla. Lamentablemente viene un ministro, viene otro ministro y no ha, digamos, solucionado los problemas. ...de tantos ciudadanos. Nosotros, además, señor presidente y señor primer ministro, quiero anunciarles que vamos a presentar un proyecto que elimina la obligatoriedad de la afiliación a las AFP para que cada ciudadano pueda elegir si lo pone sus recursos para jubilación o una AFP o ponerle una cuenta a plazo fijo y podrán tener los intereses mejorados para que pueda tener una pensión digna y no solamente, digamos, vigajas como la actualmente estamos viviendo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra el congresista Hamlet Echeverría por un minuto y medio. Sí, señor presidente. Buenas tardes. Por intermedio, saludar a los ministros. Grandes desafíos, lucha contra la corrupción, transparencia, conservación de bosques, salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo y bienestar, política anticorrupción, manos limpias, respeto a los derechos humanos. ¡Qué bonito suena! Pregunto, señor premier. Nos habla de educación. Sin embargo, en los lugares más alejados hay colegios en total abandono. Si en las provincias hay colegios declarados en emergencia, ¿qué esperamos de la zona rural? Colegios sin internet, sin infraestructura adecuada, falto de personal educativo y la palabra no es emergencia, es urgencia. ¿Hay justicia en el Perú? ¿Se respeta los derechos humanos? ¿O ya se olvidó de los más de 50 hermanos asesinados en las protestas hasta la actualidad? Todavía no hay responsables. Lucha anticorrupción y transparencia que responda la señora Rolex a la población por su supuesto enriquecimiento ilícito. Habla sobre políticas para atender la delincuencia y minería informal. En Pataz, ¿conoce usted la realidad y problemática que nos dejó el proyecto Minero Con en Cajamarca? ¿Sabe usted que este 4 de abril se va a reunir la población en Cajamarca por la defensa del agua y el medio ambiente? Le recuerdo, Colpayo... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Santisteban Suclupé por un minuto. Buenas tardes, señor presidente. Colegas congresistas, por su intermedio, el presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete. Tumbes, además de la crisis sanitaria a causa del dengue, no cuenta con médicos especialistas y tiene que derivar a otras regiones o a Lima para recibir atención. Y eso demora meses. Es un problema que requiere la urgente atención del gobierno. Señores, los tumbesinos seguimos tomando agua contaminada. Por favor, hagamos algo por mi pueblo. ¿Cómo podemos hablar de lucha contra la anemia y desnutrición si no tenemos agua potable? Esa es una deuda pendiente con mi región. Asimismo, los agricultores agradecen la obra integral de la represa y defensa ribereñas en el río Tumbes. Sin embargo, estas obras tienen que contar con la licencia social y considerar el justiprecio de sus tierras, como es el caso de Pampa de Hospital. La seguridad ciudadana en Tumbes es crítica y se ve agravada con la migración y los problemas que ello implica. Requerimos acciones urgentes por parte del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Hitler Saavedra Casternoque por dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a decir que basta ya de mal manejo de los recursos del pueblo, de los recursos de todos los peruanos y lo que queremos es una buena administración del presupuesto de todos. reflotemos los principios ancestrales que nuestros antepasados siempre lo han tenido presente, el cual entre ellos está la honestidad, veracidad y trabajo. Busquemos la unidad y hermandad de todos los peruanos, pero con justicia social. justicia social implica la buena distribución, la equitativa distribución de los recursos en todo el país, como es la implantación de una política de fronteras cuando vemos la política de fronteras totalmente deficiente y las fronteras abandonadas, como es el sector del Putumayo y el sector del Iabarí, la zona de Santa Rosa del Amazonas. La justicia social no solamente es y el apoyo de estos sectores fronterizos no solamente es implantar una zona de emergencia poniendo militares, sino distribuir colegios, inversiones como buenas pistas, agua, desagüe y todos los elementos que necesitan esta población y la culminación ya de los tramos que necesita el estrecho, como es el segundo tramo, el tercer tramo y el cuarto tramo y ellos estén unificados a nosotros. Y ahora de una vez que se invierta ya en el distrito de Santa Rosa para tener buen trabajo de comercialización con las fronteras de Colombia y Brasil. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Heidi Juárez por dos minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a la representación nacional y a los ministros que hoy han asistido al pleno. Presidente, el país necesita que quienes toman decisiones tengan la suficiente preparación y capacidad para hacerlo porque de las acciones que se tomen depende el futuro de millones de compatriotas que hoy en día ven con pocas esperanza un mejor futuro. Prueba de ello es que solo en el periodo de enero a junio del 2023 salieron del país más de 400 mil ciudadanos. Cifra que ha sido que ha ido en aumento en los últimos tiempos motivados principalmente por la falta de oportunidades laborales, la crisis económica y el avance desmedido de la inseguridad ciudadana. por ello es necesario preguntarle al ejecutivo ¿realmente son conscientes del estado en que se encuentra el país? ¿están haciendo algo por revertir esta situación? Presidente, necesitamos un gabinete que tenga la capacidad de encontrar respuestas y soluciones a los problemas que enfrentan los diferentes sectores, no un gabinete que responda únicamente a intereses políticos. Mi región Piura se desangra día a día, la delincuencia ya no tiene límites, la población vibre a sobresaltos, la extorsión es el pan nuestro de cada día. Realmente las políticas que se han implantado en mi región Piura no han funcionado, presidente. Por ello pido a cada uno de los gabinetes que se pongan a trabajar y que los proyectos que existen para la región Piura sean una realidad. Ya no más paseo, sino acción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista García Correa por dos minutos. Gracias, presidente. Un saludo a través de usted al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros presentes y a toda la representación nacional. Presidente, ya lo dijo la colega que me antecedió, en Piura estamos viviendo una situación calamitosa en lo que respecta a seguridad ciudadana. Hay de cinco a seis asesinatos diarios por encargo y por extorsión y por el crimen organizado. Hacemos un llamado desde este hemiciclo para que se tomen acciones correctivas y se le pueda brindar el apoyo necesario al general de la región policial de Piura. Es un llamado que la población día a día toca las puertas de cada uno de los congresistas y de las autoridades y la verdad que no podemos nosotros darle la respuesta. Desde acá hacemos un llamado al Consejo de Ministros en pleno para que se tomen las acciones y se corrija este flagelo que tanto azota a nuestra población. Aparte de ello, presidente, tenemos el problema del agua y alcantarillado en nuestra región. 96 asentamientos humanos que están sufriendo por una licitación que se viene postergando ya casi tres años y hasta ahora no se le puede otorgar una buena pro para que más de medio millón de ciudadanos tengan acceso al agua y alcantarillado de nuestra región en Piura. Entonces, hacemos un llamado aquí a la ministra de Vivienda para que de una vez se tomen las decisiones y estos proyectos se puedan efectivizar en el más corto tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene nuestra palabra el congresista Víctor Cutipa por un minuto y medio. Gracias, presidente. Presidente, este régimen de derecha con prácticas fujimontesinitas de los 90 viene al Congreso a pedir confianza. Este régimen, presidente, que con odio llama violentos al pueblo que marcha por justicia. Este régimen que modifica a través del decreto legislativo 1585 el Código Penal para que el hijo del dictador Fujimori no vaya a prisión. Este régimen que con truco presidente libera al condenado por crímenes contra la humanidad. ¿No les gusta, presidente? Se invoca congresista. Por favor, estamos en un debate alturado y creo que todos merecemos respeto. No es necesario adjetivar. Lo estamos escuchando atentamente y el pleno del Consejo de Ministros también. Voy a pedirle que usted morigere su conducta. No ha sido su actitud en la mañana con los colegas de al frente. Pero en todo caso prosigo, presidente, porque no le podemos dar confianza a este régimen, presidente, que con truco da libertad al condenado por crímenes contra la humanidad. No le podemos dar confianza a este régimen, presidente, que atenta contra la negociación colectiva de los trabajadores. No le podemos dar confianza a este régimen, presidente, que no remedia la contaminación de las aguas del río Coralac en Moquegua. No le podemos dar confianza a este régimen, presidente, que pretende brillar con el oro de los relojes y pulseras de dudosa procedencia. No le podemos dar confianza a este régimen, presidente, que a través de sus instituciones pretende obstaculizar la entrada en operaciones en operaciones. Gracias, congresista. Tiene luz la palabra el congresista Víctor Flores por dos minutos. Señor presidente, por su intermedio, al señor primer ministro, nos citaron para que conversemos en la sede de la PCM sobre temas de reactivación económica y seguridad ciudadana. Y resulta que en esa reunión no estaba ni el ministro de Economía ni el ministro del Interior que eran los directamente responsables de esos dos temas. Eso para empezar. ¿Cómo pensar que están imbuidos de un sentimiento de recuperación económica y lucha contra la seguridad ciudadana si no hacen justamente eso que deberían hacer? El crecimiento económico de este país así le cueste mucho entender simple y al resto del Congreso por supuesto así le cueste mucho entender se debe a la economía social de mercado y esa economía es la que nos da riqueza crecimiento económico próximos a ser país de la OCDE primer mundo. Por otro lado señor presidente el primer ministro no ha hecho nada sobre PETARS planta de tratamiento de aguas residuales para todas las principales capitales del Perú segundo el apoyo a las PYMES por favor que no baje la guardia en el tema de apoyar a las PYMES calzado confección textil metal mecánica madera plástico industria gráfica y que también se siga apoyando el tema de las quebradas de Trujillo la recuperación de borde costero y el proyecto Chaimochic vamos a ser vigilantes muy vigilantes en ese tema no lo vamos a dejar salir de ese tema y finalmente el cierre de ministerios que también lo dije yo en ese momento señor presidente por su intermedio hay ministerios que son inútiles no voy a decir el nombre hay ministerios que son inútiles y no solamente inútiles sino que y rogan gastos al estado y definitivamente tienen que ser cerrados o sumados a otro ministerio muchas gracias señor presidente gracias congresista tiene usted la palabra el congresista Ceballos Madariaga por tres minutos muchas gracias señor presidente saludar al gabinete en pleno nosotros veníamos a escuchar al premier señor presidente para ver si había un mea culpa del gobierno Puno Ayacucho y todo el Perú necesitan respuestas a lo que ha sucedido pero hasta el momento no las tenemos por parte del gobierno no olvidemos que este gabinete también asume los pasivos que ha dejado el anterior gabinete pero no podemos permitir de que no se haga las mea culpa ni tampoco se ha analizado cada sector como se lo pedimos al premier en las rondas de diálogo que se tuvo así mismo se evidencia la falta de estrategia clara y definida para afrontar temas como la inseguridad ciudadana la recesión económica prospección minera y la atención de brechas a los servicios básicos ¿cómo podemos permitir que un ministro de energía y minas diga que los congresistas que firmamos una moción de censura somos congresistas que estamos en contra de la inversión cuando bien sabemos que los que están en contra están en el gobierno porque miremos cómo está el yacimiento de litio en Puno hasta ahora esconden una resolución directorial que permite la exploración y no permite que las inversiones sigan fluyendo es lamentable que la región de Puno sigamos teniendo problemas todavía con los petards todavía con los temas de servicios básicos y hasta el momento no sean atendidos señor presidente hemos hablado los jugadores panamericanos para nosotros una alegría el 2019 pero hasta ahora no se tienen las cuentas claras de lo que ocurrió el 2019 no es posible que la vía de los panamericanos hasta el momento no pueda ser vendida son más de mil departamentos que se dijeron que se iban a vender y no puedan ser ¿por qué? porque hasta el momento no se han saneado los terrenos sin embargo vamos a seguir más inversiones cuando tenemos inversión que todavía es un elefante blanco asimismo señor presidente estamos viendo de que los temas de emergencia no están funcionando no hay un trabajo articulado entre el ministerio del interior y los demás sectores es por eso que no tenemos una seguridad ciudadana acorde no se nos han presentado señor presidente proyectos o planes integrales por parte de este nuevo gabinete y como estamos en el tema de salud la presidenta de la república el 28 de julio dijo vamos a construir el hospital de san juan del urigancho hasta el momento el ministerio del interior o el ministerio de salud no hacen desocupar a los señores que se encuentran invadiendo esos terrenos el hospital Marín Núñez Butrón de la misma manera no podemos salir porque no se toman las decisiones concretas como deben de ser señor presidente es más señor presidente tenemos también que ver el tema de la evaluación de los pasivos ambientales los funcionarios del gobierno son responsables de los pasivos ambientales mientras más trabas le pongan vamos a tener más pasivos ambientales que le dejamos a este gobierno para que lo asumamos nosotros con los impuestos del Perú y eso no podemos seguir permitiendo señor presidente es por eso que nuestro voto de confianza está todavía en evaluación porque nosotros no podemos permitir que el gabinete venga acá y no haga culpa de todo lo sucedido muchas gracias señor presidente gracias gracias congresista tiene luz la palabra la congresista Rocío Torres por dos minutos gracias presidente presidente la amazonía loretana sigue siendo misteriosa los pobladores hasta hoy día vienen exigiendo que se intervenga con programas alternativos al sembrío de hoja de coca que se han incrementado en más de 400% para este año presidente el futuro de la amazonía loretana sigue con pronóstico trágico no se le no se ha reactivado hasta hoy día el lote 192 que generaría por lo menos unos 3 mil puestos de trabajo para los loretanos presidente con respecto a la conservación de los bosques la amazonía loretana no está incluida en los censos forestales con respecto a la seguridad alimentaria presidente Cali Warma hoy día no tiene distribuidos los alimentos en su totalidad en la amazonía y tengo conocimiento que aquí en Lima presidente el 50% recién de las instituciones educativas tienen Cali Warma en la amazonía aún estando más lejana de la capital no cumple todavía al 100% con la distribución de los alimentos la amazonía necesita hoy día urgente ser conectada presidente y para ello debemos hoy día proyectarnos a una conectividad multimodal vía terrestre acuática y satelital sin embargo ninguna de ellas todavía están consideradas en la amazonía urge continuar con el proyecto del segundo tramo del puente nanay que es la carretera bellavista nanay amazán con respecto al puerto fluvial de alto amazonas el puerto copan que sigue concesionado una empresa ecuatoriana gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista luis camiche dos minutos gracias señor presidente la verdad que resulta gracioso escuchar porque cada presidente de la pcm presenta un plan al país que por su generalidad no puede ser evaluado en su ejecución y mucho menos en su impacto final que responsabilidad asume el presidente de la pcm por el incumplimiento de las generalidades que ha expuesto informará de manera periódica su cumplimiento cuando deje el cargo informará sobre el nivel de cumplimiento de su plan asume el señor adriancen alguna responsabilidad si al salir del cargo no ha cumplido lo que ahora promete un país sin objetivos cumplidos el señor ministro de salud ha pedido más de 200 millones para eliminar el dengue y sigue muriendo la gente 80 casos de tuberculosis en Piura la UTA nos está llegando 200 millones de fumigar cuál es la ficha técnica con el producto que fumiga la UNT produce repelentes para zancudos porque no le compra el costo unitario de 3 soles ya me he cansado de enviarle muestras al ministerio y de salud o sea fumigando va a acabar con el dengue contratando personas para que voten agua del florero si la gente no tiene para comprar arroz cómo va a tener un florero burlándose de la inteligencia de los peruanos por favor señor ministro de salud 232 millones para que vayan a tocar la puerta cuántos miles de millones va a contratar de verdad que no sé qué me indigna más que me crea tonto o que insulte la inteligencia de todos los peruanos porque no rinde cuenta de los 200 millones para el dengue muchas gracias señor presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Jenny López por un minuto y medio gracias señor presidente por su intermedio quiero saludar al señor premier y a los ministros de estado y a todos mis colegas congresistas y a todos los peruanos y a todos que nos están escuchando y a los medios de prensa por su intermedio señor presidente me voy a dirigir al señor premier el señor premier se ha comprometido el día de hoy implementar medidas de reactivación con énfasis en los sectores agricultura producción turismo cultura ambiente y transporte y comunicaciones sin embargo señores ministros las intervenciones del gobierno central es muy débil en la región Ucayali la región el cual represento señor ministro hay un índice de pobreza multidimensional en la región Ucayali que llega el 49.5% y la pobreza monetaria es del 42% estos índices se pueden revertir porque la región Ucayali cuenta con una gran potencialidad señor ministro de economía a los gobiernos locales de la región Ucayali están siendo perjudicados con el recorte presupuestal al fondo de compensación municipal FONCOMUN que limite económicamente para cumplir las metas y cierres de brechas en las zonas fronterizas de la región Ucayali señor primer ministro y al ministro de economía debe reconsiderar y devolver el presupuesto recortado para las municipalidades señor premier señores ministros de estado la amazonía del perú gracias congresista tiene luz a la palabra la congresista Yaneth Rivas Chacara por dos minutos gracias presidente hoy estamos reunidos para darle el voto de confianza al presidente del consejo de ministros presidente de que confianza vamos a hablar cuando los países vecinos nos ven como el asmerreír a nivel mundial por todos los escándalos de inmoralidad y de ostentación de este gobierno que confianza se puede tener ante un gobierno mitómano que inventa mil y unas versiones ante un posible hecho de corrupción la población no es tonta y sabe que este gobierno es un castillo de arena que sólo se sostiene por el apoyo interesado y el afán de enquistarse en sus curules de algunas bancadas los acólitos de la señora Boluarte quieren el voto de investidura pero carecen de dignidad y honorabilidad al señor Adrián Zen pasa por agua tibia el tema de los relojes y las joyas burlándose de la inteligencia de nuestros hermanos peruanos hay un posible tema de corrupción pero quieren soslayarlo apelando a la viabilidad del país ellos son los que han denigrado la política y están llevando a nuestro país al precipicio no sólo económico sino moral y social ellos con sus actos envilecen todo con sus acciones hacen que la población desprecie cada día más a los políticos y los peruanos no merecemos esta clase de gobernantes somos un país de todas las sangres un país hermoso un país con una riqueza histórica y cultural pero con una clase gobernante que sólo gobierna para sus propios intereses y se olvidan de las necesidades del pueblo peruano presidente ahora ceder la confianza a este gabinete Adrián Sen la verdad que este gobierno no cuenta con el apoyo ni legitimidad cada día un nuevo escándalo ayer fueron las muertes de nuestros hermanos en el sur hoy son la frivolidad de los roles que a todas luces son un acto de corrupción si tuviera un granito de moralidad la señora Valoarte y sus ministros deberían de renunciar y si nos respetamos un poco colegas deberíamos vacarla gracias presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Camones Soriano dos minutos buenas tardes presidente y por su intermedio al presidente del consejo de ministros ministros de los compañeros y a los colegas congresistas la problemática de Anca señor presidente no es desconocida para el ejecutivo junto con muchos alcaldes de los distintos distritos de mi región hemos estado insistentemente gestionando y presentando nuestras preocupaciones ante los ministerios pertinentes lamentablemente hasta la fecha no hemos encontrado las soluciones que perseguimos hemos solicitado por ejemplo al ministerio de vivienda y sobre todo al ministerio de economía impulsar proyectos como el proyecto grandes ciudades que va a proporcionar acceso al agua a más de 500 mil personas en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote también al programa sectorial de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que es el Petar 2 de Chimbote el cual también beneficiará a medio millón de ciudadanos estas iniciativas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos reactivar la economía y generar puestos de empleo necesitamos que se concreten cuanto antes asignándole el presupuesto para esta tan importante ejecución y sobre todo tener equipos técnicos dinámicos dentro del ministerio de economía que puedan asignar este presupuesto que estamos esperando en Anca señor presidente nos enfrentamos a una situación crítica en el ámbito de la salud hospitales colapsados escasez de medicamentos y una alarmante tasa de desnutrición crónica y anemia infantil requerimos urgentemente la implementación de una unidad de cuidados intensivos pediátrica para Chimbote y Nuevo Chimbote nuestros niños están muriendo porque dependemos tanto de los hospitales de Lima o de la libertad señor premier por su intermedio señor presidente es imperativo que la región policial Ancash no dependa de la unidad ejecutora de la libertad nuestra región debe tener capacidad de resolver sus propios problemas de seguridad sin depender económica ni logísticamente de otra región además es importante también recordar que las escuelas técnicas superiores de la policía nacional de Chimbote y de Yungay deben mantenerse abiertas es un pésimo momento para cerrar escuelas cuando sabemos que necesitamos más cantidad de policías en nuestras calles la formación de más policías es esencial para combatir los índices de delincuencia producto de la falta de mantenimiento en el sector trans Gracias congresista tiene usted la palabra el congresista Miguel Cixia dos minutos Gracias señor presidente saludar al señor Gustavo Adrián presidente del consejo de ministros saludar a los ministros y ministras señores congresistas presidente por su intermedio traslado al ministro de transportes y comunicaciones mi preocupación por el presupuesto de 80 millones de soles que ya habría gastado el MTC en el pago de la supervisión y la liberación y saneamiento de periodos del proyecto Puente Carrasquillo es decir no habría recursos para convocar este año el proceso de licitación que requiere como mínimo 130 millones de soles señor presidente el Puente Carrasquillo beneficia más de 255 mil personas presidente preguntar al ministro de transportes y comunicaciones que nos diga la verdad a los piuranos si tiene el dinero necesario para convocar el concurso público del Puente Carrasquillo este año y que va a pasar con el consorcio Piura aquí en el tribunal de contrataciones del estado ha dado la razón y ha ordenado la firma del contrato presidente otro tema que traslado al ministro de transporte son los depósitos de excedentes de material DEM que se encuentran en el trayecto de la carretera Canchaque Huancavamba ha identificado el peligro que representa esta acumulación de desechos de material en el cauce de la quebrada Puzmalca en el DM111 y el DM80 que afectarían a la ciudad de Canchaque y al centro por el lado de San Martín el ministro ha estado en el distrito de Canchaque y se comprometió a solucionar este problema de los DM que en los periodos de lluvia se deslizan afectando viviendas campos de cultivo canales de riego y estructuras de agua y alcantarillado y ponen en riesgo la vida de las personas ya ha causado la muerte de dos jóvenes otro proyecto es señor presidente el agua y alcantarillado de los 96 asentamientos humanos de Piura Castilla 26 de octubre y el medio Piura por su intermedio presidente exhortamos a la ministra de vivienda que no se postergue más la buena pro de esta importante obra y que en el mes de junio como se han comprometido los funcionarios de vivienda tengamos la firma del contrato y el inicio de las obras gracias señor presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por un minuto el señor Adrián Sen como comisionado ante la OEA manifestó que las lamentables víctimas de las protestas eran culpables de su propia muerte eso basta para resumir el talante que tiene este gabinete en materia de respeto a los derechos humanos y si vamos a hablar de corrupción vamos a ver que este gabinete hasta ahora lo único que ha hecho es blindar a la presidenta de la república que no ha dado explicaciones claras de donde ha sacado esos relojes lujosos los Rolex quien se los ha regalado porque a cambio de que o es que ahora se está gobernando a punta de dádivas por eso presidente nosotros no podemos darle la confianza y vamos a votar en contra de este gabinete Rolex del blindaje muchas gracias presidente gracias congresista tiene nuestra palabra la congresista Mary Infantes por un minuto y medio gracias señor presidente que ser veloz para poder manifestar todo lo que tenemos los problemas muy buenas tardes señor ministro con el respeto a todos los ministros y a los colegas que se encuentran presente señor ministro del gabinete como presidenta de la comisión del cáncer voy a hablar para que por favor a través de usted y el señor ministro se dé cumplimiento a la ley nacional del cáncer la 31.336 del año 2021 y modificada por la ley 31.870 del mes de septiembre de 2023 y su pronta reglamentación en respecto al principio de legalidad y reconocer a cabalidad las disposiciones de la ley 31.870 a fin de que por fin se presentante de la región amazonas una región olvidada quiero pedir a través de esta tarde al señor ministro de transportes y comunicaciones con el cual he hablado reiteradas veces que por favor se firme el contrato del eje vial número 4 hace momento ha hablado el señor ministro premier que ya se va a hacer este eje vial o va a empezar en el mes de mayo pero vemos hemos hablado con los técnicos y aún no se firma este contrato queremos por favor de mano gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista montalbo cubas por dos minutos gracias presidente bien presidente por intermedio saludar a todos los congresistas y a los ministros presentes bien el ministro de transportes y el ministro de economía conocen muy bien que el año 1998 se firmó el tratado de paz entre perú y ecuador dentro de ello está incluido el proyecto binacional del eje vial 4 pero no se ha hecho nada porque no hemos escuchado al premier dar a conocer el avance de este importante proyecto sabemos que se iba a firmar un convenio entre japón perú para de una vez revisar el perfil que va a demorar 10 meses pero el premier no ha hecho mención entonces señor presidente incluso el ministro de economía tiene conocimiento de ello porque fue presidente regional en ese entonces pero parece que no conoce esa zona no conoce el eje vial es preocupante mi presidente colegas congresistas que se haya propuesto como ministro de economía a un personaje a un ciudadano que fue gobernador regional y tiene procesos de investigación abiertos entonces donde está no se está respetando la ley la ley de código de ética señor presidente es lamentable que la presidenta haya tomado esa decisión de darle esa confianza para que conduzca los destinos del Perú señor presidente colegas congresistas siempre hay que marcar la diferencia hay que decir la verdad y hay que decir la verdad sin medias tintas el ministro de economía no es justo que esté en este cargo yo creo colegas congresistas tenemos que buscar la interpelación al ministro de economía gracias presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz hasta por tres minutos muchas gracias presidente y a través suyo el saludo al premier y a todos los señores ministros y ministras desde el sentimiento popular presidente pasamos de un gabinete de la muerte del autoritarismo y de la matonería a un gabinete de ellos son los violentos o al gabinete Rolex como quieran llamarlo quiero centrarme presidente en el discurso del premier identificar grandes vacíos sobre todo para el tema de la reactivación económica por ejemplo no se dijo nada sobre el recorte presupuestal a las municipalidades provinciales y distritales y la transferencia de recursos para los centros poblados eso es negar el desarrollo al Perú profundo y esperemos se enmiende respecto a que se enfatizó que tuvieron escenarios adversos o sea que estamos ante un gabinete que implementa una política del gobierno del enemigo no puede verse al pueblo como enemigo no hay un espíritu de reconciliación entre los ejes de la política general de gobierno sobre el buen año escolar dice recuperación de aprendizajes correctos y por qué entonces el cambio acaso quiere decirnos que dejemos de creer en la carrera pública magisterial ahí había una maestra de carrera pública magisterial ocupando ese cargo porque a esos maestros le corresponde ese ministerio sobre carreteras nada para el sur ninguna carretera sobre infraestructura educativa 68 proyectos empujamos a veces esa proniet para que le den aptitud a los proyectos sin embargo no hay financiamiento ninguna universidad ningún instituto ningún centro solamente para educación básica para los bicentenarios y que hay para los que no son bicentenarios agua potable y saneamiento para Juliaca es verdad esperemos que se cumplan los cronogramas sobre ese proyecto porque a Juliaca se le debe tanto especialmente le deben vidas a Juliaca y tienen que resarcir eso no creo que el tiempo les alcance sobre compras Perú muchas quejas sobre Yancasum bastantes quejas la electrificación rural por los suelos prácticamente hay que corregir eso ministro el gas para Puno ya nadie les cree internet rural efectivamente es pésimo es internet de la sector rural y tienen que resarcir eso sobre el plan copesco 42 millones para poner condiciones para el turismo sin embargo en la lista que nos ha ofrecido ministro no está Puno para ustedes Puno no es el Perú por si acaso Puno es más Perú que ustedes comisarías ninguno para Puno tampoco y así siguen gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Guamán Coronado un minuto y medio muchas gracias señor presidente en primer lugar un saludo cordial y por el tema subió a los colegios congresistas al señor premier y a los señores ministros para hacerle recordar que la elección del presidente constitucional congresistas y gobernadores alcaldes provinciales y de centros poblados es con elección popular lo cual nos obliga el ejercicio de autoridad con mandato obedencial obediencia a quien a todos los peruanos en cambio los señores primer ministro son designados por cargo de confianza pero en hombros de ellos está la gran responsabilidad de construir la prosperidad veraz y no falaz por eso debieron recibir a los alcaldes y gobernadores que son los conocedores de la necesidad de su pueblo finalmente la erudicación 95 mil hectáreas de coca en el braille como también atalaya y putumaya si no va acompañada de políticas con alternativas de desarrollo va a ser centro de conflicto finalmente insto al señor ministro de trabajo a que impulse aún más el programa mi carrera porque está orientada a la gente joven que son el presente y futuro de nuestro país muchas gracias gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Elías Varas Meléndez por dos minutos y medio bien presidente muy buenas tardes a todos los colegas y enviar un saludo a todos al premier y sus ministros realmente en la mañana escuchamos sobre el doble rasero hay que ser bien cara dura para expresarse de esa manera presidente con todo respeto por qué motivo lo digo el día de hoy el Perú va a ser testigo quiénes son del doble rasero porque han dicho su discurso y están disconforme lo que se hace en el país ellos le van a dar la confianza el día de hoy dicen con el discurso y hacen otra cosa ellos se llaman doble rasero entonces presidente para que quede claro con relación a esa terminología paso a lo siguiente el discurso que el día de hoy nos han alcanzado el premier y sus ministros pasa por ser simplemente un tema declarativo de mínimo cumplimiento presidente yo me cansaría de citar los grandes problemas que tiene en mi región Ancash en salud ahorita nomás la lesmaniasis en la parte de Payasca 70 pacientes han mandado medicamentos del ministerio de salud solamente para 20 y el resto que los come el tigre medicamentos genéricos no hay medicamentos en los establecimientos de salud carreteras impulsamos el turismo si no hay carreteras de integración vías nacionales abandonadas provías peor nadie se atiende nada entonces presidente yo quiero hacer una propuesta e invito y desafío y exhorto a todos los colegas congresistas porque los ministros vienen a ellos quien los elige el premier y la presidenta ellos terminan su función se van limpio de polvo y paja no hicieron nada yo propongo colegas congresistas a los ministros que están acá formularles denuncias constitucionales para inhabilitarlos si no cumplen su función si nosotros vemos que las carreteras siguen igual en nuestras regiones si nosotros vemos que la salud sigue igual y el medio ambiente sigue contaminando y la soberanía del país cada vez es más invadida a estos señores los denunciamos constitucionalmente para inhabilitar los 10 años por no cumplir y faltar a un mandato a un mandato según el artículo 138 de la constitución y así créame presidente que todos los peruanos estuvieran satisfechos y a estos ministros jamás le va a quedar ganas de ser ministros porque vienen nos mienten y el pueblo está esperando sus grandes problemas y nunca los solucionamos gracias presidente gracias congresista tiene luz a la palabra la congresista Rosángela Barbarán por dos minutos gracias presidente presidente entre Shakira y la presidenta Ina Boluarte van a alzar el precio de los Rolex sin duda y el ejecutivo sobre este tema ha tenido que tener una respuesta contundente sin embargo no hay que dejar atrás nuestras colegas que han tenido la suerte de pagar un departamento por 300 mil dólares de efectivo pero les asombra uno de 20 mil entonces yo creo que la fiscalía tiene que ser contundente para todos por igual porque este show este espectáculo le está haciendo daño al país a nivel nacional pero también a nivel internacional presidente nosotros hemos escuchado una serie de exposiciones sobre proyectos y no sabemos al final cuándo se van a hacer este gobierno no es de 5 años presidente le quedan solo 2 años y no sabemos que vaya a pasar por lo que nosotros necesitamos es un gabinete que además que le falta a mujeres tenga liderazgo mano dura trabajo en equipo pero sobre todo resultados concretos y para eso se tiene que tener una estrategia una estrategia de mapeo presidente en donde de los más de 2 mil proyectos paralizados actualmente ustedes nos tienen que decir cuál es el porcentaje que nos van a dejar en estos 2 años cuáles son los proyectos que realmente van a lograr destablar cuáles son los proyectos que sus carteras van a priorizar y en cuánto tiempo lo van a hacer porque mientras que vienen a mecernos lamentablemente el país sigue exactamente igual y en el tema de inseguridad ciudadana presidente yo espero que este nuevo ministro del interior esté en la calle todos los días liderando realmente la lucha contra la inseguridad porque gracias a Dios nosotros tenemos seguridad pero qué hay con la gente presidente todos los días que sale matan por un celular los extorsionadores están poniendo hoy dinamitas en los colegios inicial hasta cuándo vamos a tener ello presidente yo le pido con todo respeto al premier a través suyo que se pongan los pantalones pero realmente para que dé resultados y no solamente para salir a responder temas políticos gracias gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Enrique Wong congresista Wong dos minutos gracias presidente saluda al premier y a los señores y señores ministros presidente la lucha contra la corrupción no se hace solo con palabras sino también con gestos y acciones no podemos decir ser transparente y honesto y en la realidad actuar de manera diferente no encontramos esa coherencia la migración de profesionales peruanas al extranjero se ha cuadriplicado en estos últimos años el 75% de las empresas peruanas tienen problemas para hallar profesionales porque el 60% de jóvenes busca migrar en el corto plazo ¿cuáles son los causantes de esta migración? tres grandes problemas la corrupción la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política presidente las empresas calificadoras de riesgo a nivel mundial nos ubican al Perú como un país de riesgo medio ¿cuáles son los positivos? su marco macroeconómico ¿cuál es lo negativo? el problema político la inestabilidad política el enfrentamiento de los poderes que esto origina un gran desequilibrio político que trae como consecuencia una inestabilidad económica una recesión falta de empleo más pobreza ¿para eso nos eligieron? ¿para que haya más pobreza? ¿para que haya más desempleo? tenemos que buscar la forma como evitar ese enfrentamiento entre los poderes tenemos que buscar la forma como trabajar en forma unida para actuar constructivamente porque es poco el tiempo que queda pero en el caso del megapuerto de Chancay presidente lo importante es tratar de buscar que haya una red vial para que podamos tener y no sea un puerto cerrado porque vamos a tener en noviembre la inauguración de la primera etapa y sin embargo no hay gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Medina Hermosilla por un minuto 45 segundos muchísimas gracias señor presidente quiero expresar mi saludo al doctor Gustavo Adrián Zén presidente del consejo de ministros así como a todos y cada uno de los integrantes de su gabinete a la vez también a mis colegas presentes el día de hoy por su intermedio señor presidente lastimosamente somos una voz crítica pero también tenemos que poner una voz constructiva no solamente debemos venir aquí a señalar lo que falta hacer sino también debemos ofrecer con aportes de leyes a favor de los más necesitados en ese sentido quiero recordarle al premier justamente nosotros aquí en el pleno del congreso hemos aprobado una ley la 31973 en favor a todos nuestros hermanos agricultores y acá también están justamente los enemigos que ahora hablan de pueblo y dicen que se preocupan por el pueblo estos enemigos que justamente buscan la inestabilidad política y no tener justamente el desarrollo económico en nuestro país hoy nos toca articular buscar estrategias de desarrollo que eso es lo que quiere y busca este país señor presidente decirle por su intermedio queremos ya de una vez el cumplimiento de esta ley que va a favorecer a más de dos millones de agricultores que están esperando que se haga realidad ese sueño de tener un título de propiedad hablamos de tanto de bosques de medio ambiente pero estos señores caviares que están acostumbrados justamente de haber realizado queriendo gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Isabel Cortés un minuto y medio gracias presidente muy buenas tardes a todos presidente como como dar confianza como dar nuestro voto de confianza un gabinete con un con un ministro de energía y minas mercantilista entreguista donde 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 pretenden vender a nuestra empresa de Petro Perú a sus amigos quieren entregar a tía María y Conga proyectos que no tienen licencia social y lo peor de todo presidente que quieren vender a Sedapal entregárselo estas pocas empresas que tenemos de nuestro país presidente vendérselo a huevo roto a precio de huevo roto entonces como darle confianza a este gabinete como darle confianza a este gabinete que que no se ha pronunciado por ejemplo a los despidos de las obreras de limpieza pública de la municipalidad de Lima donde han sido golpeadas por ejemplo ayer han sido golpeadas los otros días que han ido a preguntar por qué señor alcalde por qué está convocando a otras empresas para que realicen el servicio de limpieza pública en lugar de escucharlas de recibir han sido golpeadas y el gabinete están a un paso de 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 palacio presidente no se han pronunciado y cómo darle cómo darle confianza a un gabinete a un este premier donde respalda todas las decisiones de servir donde gracias congresista tiene uso la palabra la congresista carol paredes por un minuto gracias presidente por su intermedio saludar al premier y a todo este el ejecutivo que ahora está en esta en el congreso y también a mis colegas yo quiero empezar con la palabra transparencia y cuando hablamos de palabra de la palabra transparencia tenemos que empezar mostrando al menos acciones claras respecto a todos los temas que se han venido tratando principalmente los medios de comunicación pero al mismo tiempo señor presidente quiero decirle al señor premier nosotros a nivel de la amazonía hemos vivido estados de emergencia permanente y ampliación de emergencias también pero que hasta la fecha los gobiernos locales no han tenido resultados y ninguna presencia en este caso de proyectos de inversión en la amazonía producto de estas emergencias el otro tema que para nosotros es importante es el tema de transportes nosotros sin el tema de carreteras no podemos hacer grandes cosas tampoco se puede generar desarrollo económico y ahí hay una carretera de tarapoto a tingo maría huánuco que se cayó tres licitaciones que hasta el día de hoy no se ha solucionado también señor presidente por su intermedio por señor premier en este caso de energía y minas el ministro dos superstaciones que hasta la fecha no se han solucionado dos años y medio desde el trabajo que nosotros iniciamos en picota gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista álex paredes por un minuto 45 segundos gracias presidente buenas tardes por su intermedio también a todos los ministros saludo al presidente del consejo de ministros hay un subtítulo muy bueno diálogo y consenso por el Perú y ojalá lo entiendan lo asimilen y lo practiquen todo el cuerpo de ministros que lo acompañan es muy necesario las comisiones a través de diversas sesiones convocan a los ministros y no los convocamos para maltratarlos sino para ayudar a gobernar nuestro país a mejorar la atención a nuestra ciudadanía y en esa línea esperamos que el ministerio de salud cuando tenga que dar la opinión sobre los diversos proyectos de medicamentos energéticos sea positivo de igual manera se nos informe sobre los hospitales en el caso de Arequipa que se está haciendo por el hospital Goyoneche el hospital Honorio Delgado el tema de la infraestructura al ministro de educación sugerirle levantar de una vez por todas el inventario del estado de la infraestructura nacional no lo tenemos cuando vamos a poner orden la reglamentación de las leyes ministros entiendan hay un mandato de plazo legal que no se respeta que no cumplen se nos informe cuando Puerto Corío cuando Majes Iguas 2 cuando la petroquímica en Arequipa cuando la masificación del gas en Arequipa que se nos diga ahora cuando se va a hacer la oficina de criminalística de la policía nacional tal como se ha señalado se escuchó la población ya lo sabe pero cuando señor presidente de la PSM díganoslos ahora cuando nosotros no estamos para obstaculizar porque la crítica también ayuda a avanzar y en beneficio de la población muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Zeta Cruz un minuto y medio muchas gracias señor presidente por su intermedio saludar al premier y a los ministros otro día más de promesas como es posible que nosotros como peruanos no respetamos las promesas ya basta el país quiere resultados con soluciones soluciones la agricultura está totalmente abandonada la educación primero la educación para nuestro país la salud totalmente no cuenta con hospital Piura a los agricultores a diario viajan a Lima invoco a los ministros que están acá presentes atiendan a las autoridades ya ahora han cambiado todos los ministros y queda inconcluso esas actividades esas reuniones que han tenido por el amor de Dios le pido de todo corazón que estamos acá como personas adultas como autoridades busquemos soluciones trabajemos y visitemos in situ la realidad que vive y que viene atravesando nuestra país la verdad la economía es lamentable y NEI 84% de la población de Piura cree que será víctima señores la inseguridad en nuestra región Piura a cada momento hay muertes la situación es crítica señores pues Piura solo se cuenta con un efectivo policial por cada por cada 500 habitantes en conclusión pido tomar acciones señores que sean concretas para abordar que Piura salga de este esta realidad que vinimos atravesando gracias congresista gracias congresista muchísimas gracias señores congresistas antes de continuar la mesa directiva le hace llegar un afectuoso saludo a la congresista Cruz María Zeta chunga quien cumpleaños hoy miércoles 3 de abril feliz cumpleaños congresista por excepción un minuto congresista también invoco a nuestra ministra de vivienda que atienda los 96 asientamientos humanos que una vez más ha sido postergado pero yo tengo fe señora ministra que va a atender la región Piura porque no puede ser posible que una región que afronta altas temperaturas de calor no cuenta con servicios básicos como es el agua potable el alcantarillado la carencia de estos recursos incrementan las enfermedades de más de 14 mil 500 pacientes imagínense cómo es posible que estemos así sufriendo los niños los adultos espero que haya empatía con nuestro pueblo piurano y que una vez seamos escuchados necesitamos más hospitales seguridad ciudadana que atiendan a los agricultores de nuestro país porque gracias a ellos tenemos alimentos en nuestras mesas de nuestras familias peruanas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Sánchez por dos minutos gracias presidente por su intermedio saludar al señor premier presidente y colegas si es que la exposición del señor premier es la es el resultado de los diálogos políticos con toda la bancada estoy contento de que ni nuestra bancada no haya participado porque esa exposición tiene ausencias absolutamente profundas no hay visión de gobierno no atiende los problemas urgentes que tiene el país ni tampoco este desajuste institucional que vivimos hace siete años y que es la madre del cordero en la crisis del sistema de justicia la crisis de los poderes el desencuentro vacancias y cierres de congreso como nos encontramos hasta ahora sin ir al fondo del asunto desde nuestra izquierda democrática pensamos que eso se resuelve con un proceso constituyente pero así también nos preocupa que han abandonado el ejercicio de las soluciones a los grandes problemas que tiene el país y hay una gran incoherencia presidente se dice que se promueve la inversión privada y sin embargo se dispara a los pies porque ¿quién en su sano juicio después de tres años de haber firmado un acuerdo hablo con la empresa Costco Shipping para el terminal multipropósito de Chancay después de tres años con qué estabilidad jurídica uno pretende anular un extremo de lo que ha firmado como Estado eso es una vergüenza es por eso presidente que tengo que levantar la voz porque la gente de Chancay está absolutamente decepcionado porque los portafolios diversos no están ofreciendo nada al pueblo de Chancay fui ministro ciertamente y tengo logros como los dos millones de turistas al primer año de ejercicio creo que en salud las estilaciones forzadas gracias congresista tiene eso la palabra el congresista Eduardo Saluana por cinco minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos presidente presidente que me repongan todavía no he empezado presidente tranquilo presidente muchísimas gracias un saludo cordial al primer ministro y al señor ministro y a los colegas parlamentarios presidente asistimos a este debate en circunstancias difíciles para el país en medio de investigaciones contra la presidenta de la república que desde la bancada de APP exigimos un esclarecimiento absoluto por el bien del país altísima inseguridad ciudadana pedido de vacancia presidencial pero también es congresista desesperado por volver presidente que hacen campaña atacando al propio congreso que integraron ex primeros ministros que antes cuando ejercían el cargo pedían luz verde a palacio de gobierno presidente o ex premieres que aplaudían cuando se quemaban campamentos mineros esos premieres claman ahora adelanto de elecciones presidente y eso no es contribuir a la estabilidad política que este país necesita pero también presidente es un periodo que muestra signos favorables para la reactivación y el crecimiento económico por eso me permito señalar algunos puntos presidente que considero de importancia el tema de la promoción de inversiones el tema del puerto de Chancay de APN es un tema que tiene que ser resuelto no es un buen mensaje y he escuchado al ministro de transporte con claridad la posición del gobierno y me parece correcto presidente el apoyo al ministerio de energía y minas para que implementen nuevos proyectos mineros que podrían implicar 54 mil millones de dólares de inversión presidente que podrían generar un aporte del 2% al PBI que significa recursos presupuestos para más obras hospitales colegios caminos que tanto exigimos aquí en el congreso para los pueblos del Perú la exploración de gas y petróleo a nivel nacional y por ejemplo la puesta en marcha de este proyecto de exploración y explotación de la cuenca gasífera de Madre de Dios estimada en yacimiento el doble de camisea presidente hay enormes riquezas que no estamos explotando en el país y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo formalización de la pequeña minería presidente hay medio millón de peruanos en vez de perseguirlos adjetivarlos presidente y generar toda una leyenda negra sobre ellos vamos a formalizarlos vamos a ordenarlos pero hay que poner recursos hay que poner logística profesionales voluntad política del gobierno presidente los ministerios tienen que funcionar presidente con liderazgo y actuar conforme a las políticas del gobierno lo que señala el premier lo que dijo el premier aquí el minan presidente según gestión de su edición del 27 de septiembre está creando una reserva nacional exactamente sobre lotes petroleros que están en exploración y explotación 27 noviembre del 23 el minan presidente pretende afectar nuevamente a los castañeros de madre de dios y esta es una publicación de caretas propuesta del minan para distribuir créditos de carbono pone en riesgo la protección de la amazonía presidente el estado contra el estado el gobierno contra el gobierno presidente y los créditos de carbono en mi región brinda 40 mil soles anuales a 600 familias de castañeros que protege un millón 500 mil hectáreas de bosques el ministerio de agricultura presidente hasta ahora no se pronuncia sobre la implementación de la ley 31973 que ayudará al saneamiento de miles de agricultores a nivel nacional el programa serford de midagri presidente que tiene el programa bosque sostenible importante para la amazonía es un programa retrasado que no informa que no coordina con los congresistas y luego va a aplicar programas y actividades que los agricultores no consideran correctos presidente y luego el reclamo y el desaliento y la decepción de la gente del campo en las provincias en educación presidente no se otorgaron en el caso de mi región los recursos para nuevas plazas docentes por crecimiento vegetativo y por la altísima migración que tiene mi región y eso obviamente genera que cientos de alumnos no podrán estudiar este año tenemos que impulsar a través de comercio exterior presidente las relaciones con Perú con Brasil y Bolivia para aprovechar las ventajas del megapuerto de Chancay y las exportaciones de Brasil y Bolivia por la vía interoceánica y tenemos que aperturar el paso fronterizo San Lorenzo extrema creo que esto nos ayuda presidente a mejorar y obviamente a gestionar mejor el estado gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Oscar Sea por un minuto 45 segundos muchas gracias señor presidente saludar al señor premier y a su gabinete señor presidente yo creo que tenemos que mostrar indignación a los escándalos de los Rolex y tanta joya de nuestra señora presidente y también señalar que seguramente ya no vamos a otorgar autorización de viaje a ningún país del exterior porque no podemos exhibir tanta vergüenza a nivel internacional señor ministro de transportes señalar que la región de Loreto en la actualidad no tiene interconexión y tenemos que trabajarlo ahora también informarle que el servicio de mototaxi es el que da el principal empleo en nuestra región de Loreto y sobre todo en Iquitos que circulan más de 70 mil mototaxis y otra cantidad de motos lineales y esto pues está contaminando al medio ambiente y también a nivel sonoro y tenemos que cambiar el parque automotor por eso necesitamos tener un trabajo de promover una mesa de trabajo con las autoridades regionales locales y también con la población civil organizada señor ministro de desarrollo agrario Diego saludar este cambio porque a la cabeza de este ministerio estaba pues una señora abogada que gracias congresista tiene la palabra el congresista Héctor Acuña por un minuto gracias señor presidente un saludo muy especial para el señor premier y los ministros y desde luego para los colegas en realidad señor presidente considero que la presencia del señor premier y sus ministros es motivado para lograr la confianza pero todos sabemos conocemos que la confianza no es por discurso no es por un mensaje sino es realmente por los gestos es por lo que uno hace se lo gana en este caso hay una gran responsabilidad de este nuevo gabinete para que con tanto reclamo con con tanta ausencia que se ha dado para que realmente puedan de alguna forma precisar o de alguna forma identificar que acá estamos hablando por gestión una una calidad de gestión pésima de realmente a través del tiempo de todos los ministros entonces tenemos recursos tenemos gracias congresista tiene la palabra el congresista Arturo Alegría por dos minutos muchas gracias presidente trasladar el saludo al premier y a su gabinete el día de hoy el premier nos ha traído un discurso bastante largo pero es un discurso que parece un discurso de ilusiones la verdad esto más parece un poemario de Vallejo de Neruda o de Arguedas lo cierto es presidente que han pasado 32 meses de este gobierno y si este gobierno no porque Pedro Castillo es parte del gobierno que ahora está en Palacio de Gobierno y no ha habido durante estos 32 meses un liderazgo claro lo cierto es que cada 88 días en promedio se cambia un ministro del interior lo cierto es que la percepción de inseguridad ciudadana ha alcanzado el 85% de los ciudadanos lo cierto es que en vez de estar cerrando brechas se están ampliando las brechas sociales lo cierto es que somos el tercer país en el mundo en perder bosque amazónico pero también es cierto presidente a través suyo al premier que la vaca no se acuerda cuando fue ternera y muchos de los que hoy están aquí fueron parte de ese gobierno pero parece que solamente hay bancadas que se suman cuando están juntos por el trabajo pero no por trabajar por el Perú solamente porque tienen un interés de conformar parte de un gabinete señor presidente el Perú se reconstruyó y se recuperó en los años 90 pese a quien le pese el presidente Fujimori construyó lo que hoy disfrutamos sin embargo lamentablemente las pésimas gestiones que han venido han destruido lo que se consiguió el Perú se desangra y hoy nos traen un discurso como ya lo mencioné de bastantes ilusiones más allá del resultado de esta votación presidente 30 segundos no hay tiempo adicional congresista tiene luz a la palabra la congresista Silvia Montesa por un minuto si presidente buenas tardes y saludo a todo el gabinete Adrián Sen premier usted olvidó que para una verdadera reactivación económica y fomento de la inversión privada se necesita un ejecutivo confiable y transparente me preocupa porque no mencionó el destrabe de 137 obras en nuestra región Cajamarca por más de un millón de soles solamente reiniciará 76 obras se olvidó totalmente del aeropuerto de Jaén el principal aeropuerto nororiente del Perú que se encuentra más de un año paralizado y eso lo conoce el ministro de transportes lamentablemente se ha burlado de la población sabía que el rubro turístico ha perdido más de 60 millones este año y ha quebrado el 70% de las MIPES como agentes de turismo restaurantes y afines hay que escuchar premier a los alcaldes gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Paul Gutiérrez por un minuto 45 segundos muchas gracias presidente saludar al señor premier a los colegas congresistas y a todos los ciudadanos del Perú señor presidente una vez más el país se encuentra en un momento muy difícil esto obviamente por la tasa de delincuencia sicariato tenemos una salud precaria y ni que decir del sector educativo los maestros del país una vez más olvidados dicen que reconocen la negada labor del maestro cuando asisten a inauguraciones de infraestructuras educativas pero nada de nada en la práctica nuestros maestros aún no tienen ese aumento que se habían comprometido de llegar a una OIT el pago de la deuda social del 30% por preparación de clases tampoco y desde acá exigimos al señor premier se pueda considerar dentro del crédito suplementario ni que hablar del sector agrario nuestros hermanos agricultores también abandonados no son merecedores ni siquiera de un digno seguro agrario y si reciben algo les dan un kilo un kilógramo de semillas señor presidente eso es un insulto eso no es coherente ahora nos piden una vez más facultades legislativas ¿para qué? para que emitan normas en contra del pueblo como el decreto legislativo 1620 a través del cual el gobierno pretende entregar el agua y el saneamiento básico a las asociaciones públicos privadas no señor premier eso el magisterio nacional los agricultores y el pueblo en su conjunto no podemos esperar más y será el congreso en todo caso el que tenga que gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista moris ellis por un minuto gracias señor presidente saludar al ministro al premier a los colegas congresistas señor premier voy a hablar como usted habló acá solo con son problemáticas y sin soluciones en la frontera de loreto ¿qué soluciones va a ser referente a la zona estratégica que usted habló? impera el Sinaloa impera señor presidente señor premier es el que gobierna en el estrecho a donde usted supuestamente ha ido pero no conoce toda la selva ni toda la frontera en reactivación económica ¿qué vamos a hacer para loreto? la reactivación de los lotes petroleros necesita del gobierno del ejecutivo no que nuestros hermanos indígenas vengan a pedir para la reactivación de los lotes petroleros falta de interconectividad internet ha bajado el foncomún de los proyectos de los alcaldes están acá afuera justamente viniendo a pedir que se incremente nuevamente su foncomún ¿qué habrá con el fonav y la devolución de los créditos a los fonavistas? al ministro del interior visitemos la escuela de la policía la mejor escuela en Loreto está en Iquitos esa infraestructura abandonada gracias congresista tiene en uso la palabra el congresista César Revilla por un minuto y medio muy bien presidente vamos a tomar las palabras del señor premier que menciona que a partir de ahora van a estar los mejores ubicados en el estado que va a estar sentado quien debe estar ojalá señor presidente porque en Piura ya no solamente se nos caen los puentes por el fenómeno del niño se nos caen los puentes por malos funcionarios en los comités esperamos que se cumpla la palabra de la eficiencia del gasto y que los 16 mil millones en consultorías del año pasado el rescate excesivo financiero a Petro Perú una empresa quebrada que podría tranquilamente financiar la reforma de pensiones que estamos liderando que dicen que excesivamente es costosa en 1300 millones de soles anuales y con lo que le acabo de mencionar señor premier tiene para financiarla por lo menos unos 22 años en matemática simple dándole la posibilidad a personas que verdaderamente nunca han tenido pensión nunca han estado incluidas en el sistema puedan tenerlo la pensión por consumo es una bandera de esta bancada fuerza popular lo ha tomado así así como ha tenido que resolver problemas claros y guiar en estas situaciones caóticas con los medicamentos también vamos a ir por la reforma de pensiones y esperemos señor premier que ya no se opongan a las cosas positivas para el país muchas gracias gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista edward málaga un minuto presidente bien diría Winston Churchill que el problema hoy aquí es que las personas ya no buscan ser útiles sino buscan ser importantes y aquí si bien todos somos servidores públicos este noble propósito se desvirtúa cuando anteponemos agendas particulares al bien del país o cuando nos importa más quien grita más fuerte quien se indigna más o quien postula primero y ciertamente este gobierno tiene ciertas muchas deficiencias y compromisos incumplidos y por eso este gabinete no la tendrá fácil y tampoco la presidenta de la república quien ha incurrido en conductas reprobables y poco transparentes pero si esto es delito serán la fiscalía ciertamente este congreso y la constitución quienes se llevarán su destino pero no caigamos en el tremendismo en la pose en el show porque ante cada nueva crisis política tenemos la seria responsabilidad de decidir si incendiamos el país o ayudamos a sanarlo yo elijo yo elijo lo segundo presidente y por eso mi postura es a favor de servir al ciudadano fiscalizando con rigor a los ministros y exigiéndoles su máximo rendimiento gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Carlos Anderson por un minuto muchas gracias señor presidente yo quisiera por su intermedio dirigirme a la presidenta de la república y también al gabinete entero y decirle dos cosas uno no subestimen el hartazgo ciudadano en relación con la corrupción sea esta grande o pequeña sea esta real o bamba no la subestimen la ciudadanía está realmente harta de tanta corrupción en segundo lugar quiero parafrasear un poco al gran Cicerón y recordarles que servirse de un cargo público para enriquecimiento personal en un país con las necesidades que tiene el Perú no es solamente inmoral es además criminal y abominable muchas gracias gracias congresista señores congresistas concluido el debate tiene la palabra el señor Gustavo Lino Adriancen Olaya presidente del consejo de ministros muchas gracias señor presidente señoras y señores congresistas hemos prestado especial atención a cada una de vuestras intervenciones hemos tomado debida nota del contenido de cada una de ellas he aprendido a lo largo de mi vida de la gran importancia que tiene escucharnos entre todos incluso hacerlo entre quienes pensamos diferente ello permite poder expresar nuestras ideas libremente conocer las observaciones que tengan conocer de sus críticas y conocer también sus voces de conformidad y de aliento allí allí radica el valor de la democracia siempre podremos tener diferencias estas serán ideológicas políticas religiosas siempre podemos discrepar pero todos tenemos un compromiso y todos tenemos una gran responsabilidad frente al Perú y eso es contribuir a su progreso y a su desarrollo no por nosotros sino por los que nos pusieron aquí por los que vienen mañana que bueno que podamos coincidir en que la economía y la seguridad el crecimiento económico y la seguridad ciudadana hoy son nuestros mayores desafíos este es un paso importante esta coincidencia es importante pues nos permite juntos el congreso y el ejecutivo unidos a todas las demás instituciones nacionales enfrentar estos dos grandes retos y por supuesto atender las demandas nacionales ciertamente por haber priorizado la economía y la seguridad y por tener un tiempo limitado para esta exposición hay varios temas que no han sido abordados con la amplitud que probablemente este hemiciclo hubiera deseado pero ello no significa de ninguna manera que vayan a ser soslayados por este gobierno todo lo contrario nuestra responsabilidad es con el país y con su pleno desarrollo hemos tomado como decía yo debida nota de cada una de vuestras intervenciones de sus comentarios y de sus preguntas y nos comprometemos aquellas que no merezcan una respuesta inmediata ahora hacerlo por escrito y remitirlo a cada uno de vuestros despachos no obstante señor presidente le pido por favor a usted me permita referirme y responder algunas de las inquietudes y observaciones efectuadas durante la presente jornada quiero reafirmar fuerte y claro presidente que este es un gabinete y un gobierno con un liderazgo firme no solo con las palabras sino además con los hechos en tal sentido alcanzo señor presidente si usted me lo permite en este orden el uso de la palabra con su venia presidente a los señores ministros de desarrollo agrario de vivienda del ministerio de transportes y comunicaciones el ministerio de economía y finanzas el ministerio de salud del mininter posteriormente volveré a hacer uso de la palabra para el cierre presidente y dar respuestas a las preguntas que corresponden a la PCM con su venia presidente correcto tiene el uso de la palabra el ministro de desarrollo agrario y riego señor ángel Manuel Manero Campos por tres minutos señor presidente por su intermedio agradecer a nuestro premier como casi todos saben estamos asumiendo la gestión en el ministerio pero es un ministerio que conocemos muy bien quizás lo más conocido son las grandes obras o los grandes proyectos de irrigación llámese Chavimochic que ya está destrabado y en estos días el 19 o el 26 ya se firma el convenio final Chinecas que esta semana ya tenemos la ceremonia en pro inversión para los estudios y quizás la novedad es que no solo van a ser los estudios de la obra sino que estamos firmando un convenio para el saneamiento físico legal de los terrenos también y eso va a ser importantísimo porque nos va a permitir sincerar este proyecto Alto Piura ni que se diga un proyecto tantos años abandonados y este año empieza a retomarse y es una obra que va a concluirse en los años siguientes además de estos grandes proyectos que son los emblemáticos el ministerio tiene 122 proyectos de irrigación en las diferentes regiones del país estos proyectos representan presupuestos ya tenidos por el ministerio ya asegurados de 609 millones de soles y por conseguir con la venia de nuestro premier y nuestro ministro de economía 479 millones adicionales y esto es riego y digamos que riego ha sido el emblema del ministerio en los últimos años y hay que reconocer que quizás no quizás ciertamente hemos descuidado la promoción agraria de los pequeños productores del país ¿no? en ese sentido es claro que los pequeños productores de papa de maíz de camote de yuca de zapallo de quinoa de los diferentes productos sienten que el ministerio no los apoya eso es evidente y eso está claro lamentablemente es bien difícil desarrollar política pública para pequeños productores el ministerio tiene ciertos avances como el marco orientador de cultivos que es una estrategia para tratar de planificar entre comillas las siembras ¿no? porque muchas veces tenemos problemas de excesos de cosechas ahorita el precio de la papa se está cayendo 40 céntimos en chacra y es porque ha habido muchas siembras hace 5 meses hace 2 meses se cayó el precio del camote y es porque ha habido mucha siembra hace 6 meses de modo que no tenemos un sistema de información efectivo que permita precisamente evitar este exceso de siembras que nos lleva a la sobreoferta y a que bajen los precios para el productor porque hay que decir que al ministerio de agricultura ministro un minuto adicional para que concluyan a quien tiene que priorizar es a los productores obviamente también cuidar al consumidor pero su público objetivo son los productores ¿no? y en ese sentido y quizás con emoción en los próximos días vamos a anunciar nuestro gran proyecto para los granos andinos que va a permitir desarrollar todo el sur peruano porque cuando hablamos de quinoa kiwicha y canihua básicamente hablamos del sur peruano esta va a ser una noticia muy importante para nuestro sector también tenemos en cartera para las próximas semanas nuestra propuesta para la nueva ley agraria que es importante recuperar la competitividad para nuestras agroexportaciones y otros proyectos que irán acompañando y ojalá como dijo nuestro premier se dé un mecanismo facilitador como las facultades delegadas y allí creo que vamos a avanzar bastante rápido gracias señor presidente gracias señor ministro tiene su palabra la ministra de vivienda construcción y saneamiento Jania Pérez de Cuellar tres minutos muy buenas tardes señor presidente señor primer ministro señores congresistas considero que es importante contestar primeramente al tema planteado sobre la privatización de CEDAPAL y de las EPS quiero ser clara y enfática una vez más y a través de su intermedio señor presidente y toda la representatividad nacional asegurar a todos nuestros hermanos y hermanas del Perú que no se va a privatizar el agua ni el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado es un compromiso de este gobierno que se va a respetar la constitución este es un gobierno demócrata que respeta justamente la constitución y en esta mejor dicho y esta es bien clara en el artículo 7a inciso 4 y cito el estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable el estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos el estado promueve el manejo sostenible del agua el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y un patrimonio de la nación su dominio es inalienable y imprescriptible repito no hay ningún plan de privatización ni de las fuentes de agua ni de ninguna EPS ni el debilitamiento de las JAS este foro tiene que ser un espacio de debate político pero para ello se debe hablar con la verdad pero sobre todo no se puede confundir más a los más vulnerables a los más necesitados que hoy claman de sed con narrativas falsas la democracia aunque parezca débil en este país se fortalece al desarrollar la tolerancia y el diálogo franco aunque se discrepe políticamente pregunto acaso los 3.3 millones de peruanos el 25% de peruanos que no tiene agua ni alcantarillado nos quieren enfrentados por el contrario creo que lo que quieren es que nos sentemos a buscar soluciones pregunto señor presidente a través de su intermedio un minuto adicional ministra gracias pregunto a través de su intermedio señor presidente a los que dicen hoy que el decreto legislativo 1620 busca privatizar los servicios que nos digan en qué parte de esta norma se habla de privatización me parece que confunden la privatización con la concesión diferencia que ya he explicado en diferentes foros frente a la brecha actual de infraestructura en agua y saneamiento que aproxima alrededor de 100 mil millones es responsabilidad del estado y de este gobierno encontrar formas diversas de financiamiento y de transferencia tecnológica nos hemos comprometido a través del 1620 en el precepto de la intangibilidad del agua como bien público estratégico hemos planteado la necesidad de tener tarifas justas y la modernización del sistema de distribución con respecto del gracias gracias ministra tiene la palabra el ministro de transportes y comunicaciones señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo tres minutos Con su permiso, señor presidente. Procederé a responder algunas de las preguntas que se han hecho en relación con el sector. La primera es que se mencionó cuál era el avance del proyecto del puerto de Yancay y los beneficios que esto implica para el país. El puerto de Yancay tiene actualmente un avance del 76%, va a ser inaugurado en el mes de noviembre de este año. Este es un puerto que tiene un conjunto de obras que permiten desarrollar e impulsar las exportaciones e importaciones. Es un puerto que va a ser el rol de un puerto concentrador de la carga nacional primero y también regional en la parte del Pacífico de América Latina, que vamos a competir con el puerto de Long Beach en Los Ángeles y el puerto de Manzanillo en México. La otra cosa es que va a dinamizar la relación entre Perú y Brasil, entre ACE y Brasil, donde la carga brasilera va a ser un componente importante y es la razón por la que nos visitó hace menos de tres semanas la ministra brasileña de Planeamiento, justamente para coordinar un poco este tema. Luego está el tema del Internet. Ahí estamos trabajando en el marco de la delegación de facultades anteriores que este Congreso le dio al Poder Ejecutivo. Se emitió el decreto legislativo 1599, que nos va a permitir, justamente, nos ha dado el marco para poder dar conectividad de Internet de banda ancha, con fibra óptica, a más de 7.000 escuelas a nivel nacional y 3.000 centros de salud. Es decir, vamos a poder llevar conexiones de Internet de 100, 200 megabits por segundos que van a permitir una verdadera banda ancha para las escuelas. Es un tema en el que estamos trabajando la formulación de los proyectos y yo espero que al final de este año tengamos ya asignados algunos proyectos y comencemos a inaugurar colegios en Puno, Cusco, Huancabelica, Purímac, Cerro de Pasco, donde vamos a poder llevar Internet a las escuelas. Luego se mencionó también el tema de qué proyectos estamos trabajando para la conectividad a nivel de caminos rurales y vecinales. Ahí estamos trabajando a través de dos programas, que se llaman ProRegión 1 y ProRegión 2. Estamos trabajando el financiamiento de estas líneas. Son proyectos que se van a desarrollar en cinco años de mejoramiento y mantenimiento de vías por un valor aproximado de 5.800 millones de soles. Y la otra cosa que también estamos trabajando ya en el mundo de la infraestructura urbana es todo lo que son la línea 3 y la línea 4 del metro, que van a ser proyectos que van a permitir conectar a más de 2 millones de personas en la ciudad de Lima, que conjuntamente con los trenes de cercanía de Lima a Ica y el de Lima a Barranca van a permitir una mayor conectividad no sólo en la ciudad de Lima, sino en lo que se llaman las cercanías de Lima, con el propósito que luego esto vaya creciendo modularmente según la demanda se plantee. Y adicionalmente a esto, señor Presidente... Un minuto adicional para que concluya. Le agradezco. Adicionalmente a esto, estamos ya con la aprobación del perfil de un proyecto muy importante que viene de Apurímac al puerto de Marcona y que va a permitir traer la carga minera de la zona sur del Perú hacia el puerto de Marcona para que por ahí pueda salir esta carga de minerales de cobre y hierro particularmente, que conjuntamente con el puerto de Chancay, el puerto de Paita y el puerto de Lima sean un eje importante de desarrollo portuario y también Matarañi y esperemos que una iniciativa privada que también está justamente evaluándose que es la del puerto de Corío, permitan tener una importante infraestructura portuaria que permita posicionar al Perú en el mundo del comercio internacional de una mejor forma de lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha. Gracias, señor Presidente. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor José Arista Arbildo. Tres minutos. Muy buenas tardes, señor Presidente, y a todos los estimados congresistas. Voy a responder algunas preguntas rápidamente porque tengo varias preguntas, así que voy a ser un poco rápido. La primera pregunta que me hacen es, ¿cuáles son los proyectos emblemáticos que se están desarrollando a través de la modalidad de obras por impuestos del congresista Guinaga? En obras por impuestos a la fecha se han adjudicado un total de 524 proyectos por más de 7 mil millones de soles en inversión, y esto ha beneficiado a 22 millones de personas. La lista es muy larga, pero largamente superan los cinco proyectos que, como ejemplo, nos ha pedido el congresista. Luego nos preguntan, ¿cuál es el estado del proceso de reglamentación de la Ley de Apuestas Deportivas? El Poder Ejecutivo planteará una norma al Congreso, modificando la Ley 31557, para regular elementos que son necesarios para la aplicación y recaudación del impuesto a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, así como también permitir su declaración y pago de los sujetos obligados. Lo que pasa es que los juegos presenciales sí tienen impuesto, por lo tanto, también los juegos a distancia deberían tener este impuesto por una cuestión de equidad. Luego nos preguntan, ¿se solicita la reposición por transferencia de partidas o créditos presupuestarios del presupuesto a la provincia de la Convención en el presente año? La Convención tiene básicamente recursos por canon. Las transferencias por canon se realizan durante dos meses, el mes de enero y el mes de julio. Y lo que se está pensando para darle mayor predictibilidad a las transferencias, tanto del FONCOMUN como del canon, es generar un fondo de estabilización. Pero en este caso vamos a revisar puntualmente el caso de la Convención para responder con mayor detalle al congresista Aragón Carreño Luis Ángel. Luego nos preguntan, ¿qué acciones ha dispuesto a fin de continuar con las obras realizadas con la disposición del ARC? Hay algunos proyectos que al crearse el ANI ya no entran, porque el ANI toma proyectos por encima de 200 millones. Entonces, los proyectos que están menos de esa cifra, la verdad es que se quedan en el aire. La idea es realizar medidas dentro del Ejecutivo, medidas presupuestarias, para que las entidades de los tres niveles de gobierno, gobierno central, gobierno regional o gobiernos locales, puedan realizar modificaciones internas para financiar la sostenibilidad y continuidad en la ejecución de las intervenciones y los proyectos que inicialmente fueron incluidos en el ARC y que por estas razones de modificaciones ya no parece que se quedarían en el aire. Es por eso que de alguna manera estamos pidiendo facultades para poder hacer esto lo más antes posible. Finalmente, creo que es la última, preguntan, ¿qué acciones se ha dispuesto a fin de controlar la inflación que ha aumentado significativamente en el primer trimestre del año? Bueno, no es que ha aumentado significativamente. Concluya, por favor. Gracias. La inflación acumulada en el primer trimestre está por menos del 3%, nuestra proyección de hecho al fin de año es llegar al 3%. Y acá es bueno distinguir un elemento importante. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas ve estrictamente la parte fiscal, la función del control monetario, la tasa de inflación y la tasa de interés, es una tarea que por la Constitución le corresponde más al Banco Central de Reserva. En este sentido, todos nosotros confiamos en el profesionalismo del banco y en su directorio y estamos seguros de que ellos van a tomar las medidas más adecuadas para que la inflación se mantenga dentro del rango meta que inicialmente ellos han propuesto. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ministro. Tiene de uso la palabra el Ministro de Salud, señor César Vázquez Sánchez, por tres minutos. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Mi saludo a todos los congresistas y a los colegas ministros y al Premier que hoy lidera nuestra presentación. Como el tiempo es corto, alcanzaré a responder algunas de las preocupaciones expresadas hoy con respecto a mi sector. La inversión sobre el cáncer fue una de las preocupaciones iniciales. Este gobierno tiene como prioridad en su gestión el cáncer. Sin duda, estamos haciendo inversiones históricas con respecto a la lucha con esta enfermedad. Para esto, se ha destinado más de 420 millones de soles para este año y el año pasado se invirtió más de 100 millones en equipamiento. Estos 420 millones son para contratación de recursos humanos, 66 millones para equipos biomédicos, tomógrafos, resonadores magnéticos, mamógrafos, cabinas de flujo laminar, entre otros equipos como endoscopios, ecógrafos, 121 millones de soles. Brigadas móviles, medicamentos por más de 230 millones, como nunca antes, este gobierno ha dispuesto que los 54 medicamentos oncológicos los cubra en su totalidad a través del CIS y de nuestros programas el Estado. Y lo que es más, hemos incluso impulsado la compra de medicamentos oncológicos de alto costo, como el Rebociclip, cuyo tratamiento aproximado para pacientes con cáncer de mama cuesta cerca de 15 mil soles mensuales. Esa es la forma como este gobierno está enfrentando esta cruel lucha contra el cáncer. Por otro lado, se preguntaba qué es lo que estamos haciendo en Lima contra el dengue. El dengue en otros tiempos era un problema de ciertas regiones del país y que aparecía epidemias en épocas de verano. Hoy, por la ola inusual de calor, el invierno no llega y el dengue ha venido para quedarse. Ya no se va fácilmente porque el clima no ayuda. Ha empezado con fuerza en toda Latinoamérica este problema y está poniendo contra las cuerdas a todos los países de esta región que, por cierto, según Organización Mundial de la Salud en su publicación hace unos días, nos muestra a nosotros, a pesar de todo, como el país que mejor está conteniendo el dengue en Sudamérica. Es cierto que estamos con cifras altas de casos y de muertes, pero estamos esforzándonos y como gobierno hemos destinado también cifras históricas para hacer control armario, para hacer fumigación, comunicación, concientización y solo en Lima porque ya el dengue es un problema real. Aquí hemos contratado 498 brigadas para hacer control armario, fumigación y estamos interviniendo 263 mil 982 viviendas para control armario y 44 mil 735 viviendas para fumigación. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene uso la palabra el ministro del Interior, señor Walter Ortiz Acosta. Tres minutos. Buenas tardes, señor presidente del Congreso, señor Premier, señores ministros, señores congresistas. Gracias por la oportunidad de estar al frente de un ministerio muy difícil, que ustedes repetidamente lo dicen, por las necesidades de seguridad que necesita la población y queremos devolver la tranquilidad y el orden social. Desde aquí me comprometo, junto con toda la Policía Nacional y mi aparato administrativo, para poder dar todo el esfuerzo y cumplir, y que esta promesa, este reto, porque soy un hombre de retos, siempre he cumplido mis retos y lo he asumido así, y quiero que la ciudadanía vuelva a confiar en su Policía Nacional, y no solamente en su Policía, sino en todas sus autoridades. Con respecto a la pregunta del congresista Montoya Manrique, ¿cuáles son las acciones y políticas implementadas para la lucha contra el narcotráfico del país? Le respondo, las medidas implementadas en el sector interior están alineadas con la Política Nacional contra las Drogas hasta el año 2030, con el objetivo de desnumir la producción y comercio ilícito de drogas en las áreas específicas. Estas acciones incluyen la erradicación de cultivos ilegales. Se tiene previsto erradicar 25.000 hectáreas de hoja de coca ilegal durante el presente año en la región de Ucayali, San Martín, Huánuco y Pasco. Dos, la intervención de drogas. La Policía Nacional está llevando a cabo el Plan Antidrogas 2024, cuyo propósito es intervenir en los principales ejes operativos donde existe tráfico de drogas. Este plan busca controlar el desvío de la hoja de coca seca utilizada para la producción de cocaína y destruir laboratorios de drogas, desmantelar aeródromos clandestinos, decomisar drogas en rutas aéreas, terrestres y marítimas, así como investigar y desarticular organizaciones criminales y desfinanciar aquellas dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Tres, control y fiscalización del desvío de insumos químicos y productos fiscalizados. Se realizará una investigación sobre las organizaciones que desvían insumos químicos al mismo tiempo que se incrementará la presencia policial en áreas estratégicas como carreteras, depósitos y puertos. Cuarto, la implementación del proyecto piloto para intervenir en el mercado interno de drogas. Este proyecto tiene como objeto formar equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional de Perú a través de Inandro, Terna, Dirila y del Ministerio Público, los cuales emplearán técnicas especiales de investigación para identificar, procesar y desmantelar las economías ilegales de las organizaciones y bandas criminales dedicadas al microtráfico. El propósito es reducir gradualmente el comercio ilegal de drogas y fortalecer la seguridad. Un minuto adicional. Con respecto a la pregunta del congresista Bazán Calderón, si se están evaluando las estrategias, responderé. Permanentemente se vienen evaluando las declaratorias y prórrogas de estado de emergencia a través del análisis de criminalidad, así como la evolución y crecimiento de la producción policial. Cuando mejoran dichos índices, se deja de solicitar la vigencia del citado régimen de excepción. Asimismo, con la finalidad de reducir el tiempo de vigencia de los estados de emergencia y reducción de los índices de criminalidad, se apoya con recursos humanos, medios logísticos, así como también con la dirección de inteligencia. Con respecto a la pregunta del congresista Chabra León, ¿qué acciones se van a implementar para dotar de agua potable a la escuela policial de Arequipa? Ya existe una relación con el gobierno regional de Arequipa, se ha solicitado a través de oficios que asuma el compromiso con el gore para poder instalar el agua en la escuela para hacer de una vez funcionar la escuela que va a agarrar 2.000 policías. El expediente técnico de la obra de la escuela de la PNP se culminará en el presente mes de abril del 2024. Desde el sector estamos impulsando el egreso excepcional, ya lo dijo nuestro Premier, de 5.000 policías y 500 oficiales, para poner más policías en la calle y garantizar la prevención, así como también incrementar la investigación criminal que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Ministro. Para una intervención final, se invita al señor Gustavo Lino Adrián Cengolaya, Presidente del Consejo de Ministros. Muy agradecido, señor Presidente. A la PCM se le preguntó, Presidente, qué acciones implementará el ANIM en el corto y mediano plazo. En el corto plazo se tiene previsto que este año, antes de diciembre, se culminen 27 instituciones educativas, 4 centros de salud, y se iniciarán 4 proyectos en el río Rimac y 2 proyectos en la ribera del río Piura. A mediano plazo, me refiero al 2025 y 2026, se culminarán 4 centros de salud, además de 24 proyectos de soluciones integrales en los ríos y quebradas. Asimismo, se iniciarán 4 proyectos en el río Piura y en el río Rimac. Concluyo, señor Presidente. Señor, este es un momento para trabajar por el Perú. No vamos a ceder ante quienes pretenden desestabilizar nuestro país. Vamos a ser firmes en garantizar el orden constitucional, defender la vigencia del Estado de Derecho, la libertad y la democracia. Sobre todo, vamos a trabajar, Presidente, para recobrar la confianza que necesitamos para impulsar el crecimiento y darles la paz y tranquilidad a nuestros compatriotas. Bienvenida siempre a la fiscalización del Congreso, de la prensa y de la ciudadanía. Este será un gabinete que rendirá cuentas. Estamos a disposición del Congreso y de sus representantes para informar continuamente de las acciones de este Gobierno. Si este honorable Congreso nos otorga hoy la confianza, nuestra agenda inmediata será abrir el diálogo con los gobiernos regionales y locales, los gremios, la pequeña, mediana y gran empresa, los trabajadores, las confesiones religiosas a todo lo largo y ancho del país. Para ello, señor Presidente, tengo previsto visitar las diferentes regiones del país con el propósito de impulsar en el terreno los proyectos y las obras que se están esperando. Iremos a las zonas altoandinas a ver el tema de los hospitales y de las escuelas. Iremos a la Amazonía y a las zonas de frontera para seguir afianzando el desarrollo y la peruanidad junto a los congresistas y las autoridades. Hablaremos con los quechuas, con los aymaras, con los afrodescendientes, con las comunidades amazónicas. Es decir, hablaremos con todas las sangres, porque juntos vamos a encontrar las soluciones a sus problemas. Todo ello, señor Presidente, lo hacemos porque estamos convencidos que la causa de la reactivación económica y la lucha por la seguridad ciudadana nos convoca a todos. Una vez más, Presidente, agradezco a toda la representación nacional, en especial a usted, a la mesa directiva, por habernos escuchado. Y reafirmo, Presidente, nuestro firme compromiso de seguir trabajando por todas las peruanas y peruanos. Muchas gracias. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen al Presidente del Consejo de Ministros, señor Gustavo Lino Adrián Cengolaya, y a los señores ministros de Estado por su presencia y participación en esta sesión. Y los invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo consideren conveniente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Bien, a esta hora de la tarde, entonces, se ha suspendido la sesión para que se retiren los ministros de Estado, encabezados por el primer ministro Gustavo Adrián Ceng. Esto, justamente, tras escuchar a los integrantes del Gabinete Adrián Ceng, en cuanto a los lineamientos de su gestión en este pedido de voto de confianza. Sabemos, justamente, que se despiden de la Mesa Directiva del Congreso de la República, liderada por el Presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Hemos escuchado, también, la participación y postura, y, por supuesto, demandas de los congresistas de diversos grupos políticos, quienes han indicado, justamente, la situación y la problemática en diversos sectores, en cuanto a economía, seguridad ciudadana, educación, salud e infraestructura. Han pedido, justamente, que se enfoquen en diversos temas recogidos durante diversas semanas de representación por el contacto que mantienen con la población que representan. Les han pedido, justamente, tomar atención en cuanto a infraestructura de colegios, obras paralizadas, también, y la preocupación por la seguridad ciudadana. Vemos, entonces, ya la despedida de los diversos ministros de Estado, y, tras el debate, justamente, tras la postura de los congresistas, hemos escuchado, también, la respuesta de estos puntos por parte de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, ministro de Vivienda y Construcción, ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Economía, de Salud y del Interior, y, finalmente, por parte del primer ministro, Gustavo Adrián C. Hay que indicar, también, que se trata del voto de confianza de uno de los procedimientos de control político que ejerce, en este caso, el Congreso de la República, y que está estipulado en el artículo 130 de la Constitución y el artículo 82 del reglamento del Congreso. Los mismos que indican que, durante los 30 días de haber asumido funciones, cada nuevo titular del gabinete debe presentarse ante el Parlamento para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, plantea al efecto la cuestión de confianza. Toma, entonces, su lugar el titular del Parlamento, junto a los vicepresidentes, para reanudar la sesión. Se reanuda la sesión. Señores congresistas, se va a someter a votación la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, cuya aprobación requiere de mayoría simple. Sírvanse de marcar su asistencia para proceder a votar. ¡Alba Rojas presente! ¡Jauregui presenta! ¡Barbarán presente! ¡Señores congresistas, estamos pasando lista! ¡Barbarán presente! ¡Jauregui presenta! ¡Alba Rojas presente! ¡Alba Rojas presente! ¡Señores congresistas, estamos pasando lista! ¡Señores congresistas, estamos pasando lista! ¡Jauregui presenta! ¡Señores congresistas, estamos pasando lista! ¡Señores congresistas, estamos pasando lista! ¡Senores congresistas, estamos pasando lista! ¡Señores congresistas, estamos pasando lista! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en votación. How do you eat a favor? Estamos en votación. Don a favor. Coulomb a favor. Señores congresistas, estamos en votación. How do you eat a favor? All right. How do you eat a favor? Señores congresistas, estamos en votación. How do you eat a favor? Barbarán, a favor Limachi en contra Señores congresistas, estamos en votación Limachi en contra Presidente Coulomb a favor Señores congresistas, estamos en votación Pulón a favor Se va a declarar el cierre y la votación Auregui a favor Votación cerrada Han votado a favor 64 señores congresistas 35 en contra, 17 abstenciones Más a favor Jauregui, Julón, Alba Rojas, Montesa Facho Y Barbarán Reyes En contra, Limachi En consecuencia Paredes Fonseca a favor En consecuencia ha sido aprobada la cuestión de confianza Planteada por el señor Gustavo Lino Adriancen Olaya, presidente del Consejo de Ministros Señores congresistas En cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso de la República El presente acuerdo será comunicado de inmediato a la señora Presidenta de la República Señores congresistas Bermejo Rojas, Guti Pacama, Echeverría Rodríguez, Paredes Piqué y Sánchez Palomino del Grupo Parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú Dávila Atanasio, Gutiérrez Ticona y Seda Choquechambi del Grupo Parlamentario Bloque Magistral de Concertación Nacional Doroteo Carvajo, Espinosa Vargas y Flores Ancachi del Grupo Parlamentario Acción Popular Bellido Ugarte y Varas Meléndez del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario y Flores Ramírez, Quito Sarmiento y Robles Araujo no agrupados mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra conforme a los fundamentos de hecho expuestos y declare la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra en aplicación del artículo 113, numeral 2 de la Constitución Política del Perú y en consecuencia la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial Moción presentada el 1 de abril de 2024 Señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y a los incisos A y B del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República Señor relator de lectura Constitución Política del Perú, artículo 113 la Presidencia de la República vaca por, inciso 2 su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso reglamento del Congreso de la República artículo 89A procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución el procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas inciso A el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al Presidente de la República inciso B para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción señores congresistas de conformidad con las normas leídas en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República igualmente en cumplimiento de las normas citadas la Presidencia informa que el pedido de vacancia ha sido puesta en conocimiento de la Presidenta de la República señores congresistas se va a dar cuenta de otra moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República señor relator de lectura a la moción moción 10.867 de los congresistas Palacio Juamán, Cruz Mamani, Portalatino Ábalos, Quispe Mamani y Riva Chacara del Grupo Parlamentario Perú Libre Bazán Narro, Bermejo Rojas, Cortés Aguirre Cutipacama, Echeverría Rodríguez, Camiche Morante, Limachi Quispe Luque Ibarra, Paredes Piqué, Raymundo Mercado y Sánchez Palomino del Grupo Parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú Ceballos Madariaga del Grupo Parlamentario Podemos Perú David Atanasio y Sea Choquechambi del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional Espinosa Vargas del Grupo Parlamentario Acción Popular Bellido Ugarte y Varas Meléndez del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario y Acuña Peralta II Héctor, Flores Ramírez, Quito Sarmiento y Robles Araujo no agrupados mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra en aplicación del artículo 113, numeral 2 de la Constitución Política del Perú y en consecuencia la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial Moción presentada el 3 de abril de 2024 Señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y a los incisos A y B del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República Señor relator de lectura Constitución Política del Perú, artículo 113 La Presidencia de la República vaca por, inciso 2 su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso Reglamento del Congreso de la República